El presidente municipal, Leo Montañés, realizó una gira de supervisión de obra de infraestructura hidráulica, como parte de los trabajos para suministrar agua potable a la población de Aguascalientes, así como de eficientar la reutilización del vital líquido. Leo Montañés informó que la supervisión consistió en la medición de la cantidad de litros por segundo que podrá extraer el pozo PE-183A, cuya construcción representó una inversión de más de 8 millones de pesos y dará cobertura a 24 colonias con una población cercana a 84.000 personas. Posteriormente, el presidente municipal visitó las instalaciones de la planta tratadora de aguas residuales Parque México, donde actualmente se lleva a cabo el proceso de estabilización para la generación de bacterias que degradan la materia orgánica que llega a dicha planta, lo que permitirá en dos semanas dar servicio a 98.000 personas de 20 colonias de la capital y alimentar la línea morada del Parque México, que dota de agua al vivero municipal. Al respecto, el regidor Luis Armando Salazar Mora, presidente de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, felicitó al presidente municipal por su incansable labor en el tema de la distribución de agua, con la construcción de nuevos pozos, así como con labores para eficientar la reutilización de la misma. Con información de Adrián Martínez y edición de Manuel Castorena, para Quiero Noticias, Alan Juvenal.